Hola a todos, bienvenidos a ComiKaia, vuestro canal de recetas fáciles. Hoy vamos a coger unas habas de aquí del campo y luego en casa os enseño la receta. ¿Vale? Mirad, estas. Mirad, recién cogidas. Luego en casa os lo enseño. Un saludo a todos. Hola a todos, ya he llegado del campo de recoger las habas. Y ahora os voy a contar la receta que vamos a preparar. Curé de habas. Os va a sorprender. Súper fino y súper sabroso. Al final del vídeo os voy a dejar puestos los ingredientes. Si os gusta, recordad suscribiros y darle al like. Ya sabéis, nos lavamos las manos y comenzamos. Para comenzar esta receta, lo primero que vamos a hacer es desgranar estas habas que acabamos de coger en el campo. Cuando las tengamos desgranadas, lo que vamos a hacer es, con ayuda de un cuchillo, como veis, le quitamos así esa parte negra y las partimos así por la mitad. Y les quitamos la telilla de fuera, porque solo vamos a aprovechar lo de dentro, que es la parte tierna de las habas. Y una vez que tengamos las habas preparadas, vamos a coger unas patatas y las vamos a pelar. Cuando tengamos las patatas ya peladas y lavadas, las vamos a trocear. Y ahora vamos a poner agua en una olla y la vamos a poner a hervir. Recordad añadirle sal. Y una vez que tengamos el agua hirviendo, lo que vamos a hacer, y en este orden es importante, es poner a cocer primero las patatas y cuando lleven dos o tres minutos, vamos a echar las habas. Y os preguntaréis por qué. Porque si lo hacemos al revés, las habas se os van a quedar pegadas en el fondo de la olla. Y de esta forma no. Y a fuego alto, lo vamos a tener cociendo unos 15 minutos aproximadamente. Y una vez pasados los 15 minutos, lo que vamos a hacer es guardar el agua de cocer. La guardaremos en un recipiente, para después utilizarla para hacer el puré. Y el siguiente paso es triturar todo con una batidora. Y para que este puré no se quede muy espeso, lo que vamos a hacer es utilizar el agua que habíamos reservado antes. Iremos añadiendo el agua poco a poco hasta conseguir la textura deseada. Y también le vamos a añadir un chorro generoso de aceite. Se le añadimos y seguimos triturando. Y ya tendremos hecho nuestro puré. Y ahora vamos a continuar con el acompañamiento del puré. Y para el acompañamiento, lo que vamos a utilizar es jamón serrano. Lo vamos a cortar en tiras. Cuando tengamos el jamón preparado, lo siguiente que vamos a hacer es, en una sartén, poner aceite a calentar. Y una vez que tengamos el aceite caliente, lo que vamos a hacer es freír este jamón. Y cuando tengamos el jamón frito, lo vamos a sacar a un plato con papel absorbente para quitarle el exceso de grasa. Y ahora que tenemos todo preparado, emplatamos el puré y le añadimos el jamoncito frito en medio. Mirad que bien nos ha quedado. Pues nada, como veis, una vez más, hemos hecho una receta rápida, fácil y económica. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguro que os sorprende el sabor de este puré. Es súper rico, súper fino y os va a encantar cuando lo probéis. Nos vemos en la próxima receta. Un saludo a todos. Y aquí os dejo los ingredientes. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!